Vamos con el tema del COVID-19. Fue dada de alta una paciente pediátrica que había sido positivo de COVID-19. El hecho fue compartido a través de redes sociales de los trabajadores del Hospital General de la Sola Nº 71 de la Ciudad de Veracruz, en donde se informó que Ivana Yelena Toledano Jiménez, de 3 años de edad y 11 meses, dejó el hospital. La menor dejó el hospital junto con su madre, quien la carga y ambas son trasladadas en una silla de ruedas por personal de salud. Cuando se le preguntó qué consejo daría a la gente que anda en la calle todavía y que no le cae el 20 del coronavirus, la señora respondió que se cuiden, que no salgan, porque sí está fuerte el virus. El video fue posteado junto con el siguiente mensaje. Paciente pediátrico gana la batalla al COVID-19 gracias al trabajo y servicio de todo el equipo de salud que aplaudieron a la nena y a su mami saliendo del hospital venciendo al coronavirus en esta fase. Así que ahí está el video. Quedamos de alta del Hospital General de Sola Nº 71.